Segundo informe legislativo Como diputado federal por Michoacán me comprometí a cumplir dos tareas fundamentales Legislar con responsabilidad Hacer todo lo necesario para traer beneficios a Michoacán Construimos acuerdos para decidir juntos Silvano Aureoles El presidente nacional del PRI, César Camacho Quirós enfatizó que los nuevos señalamientos contra Rodrigo Vallejo Mora hijo del exgobernador PRIista Fausto Vallejo Figueroa no impactarán en la imagen del PRI durante la elección del próximo año Pues que les preocupe a Rodrigo Vallejo y a los que estén involucrados porque las conductas personales, las conductas penales son personales el PRI se deslinda absolutamente de cualquier señalamiento de esta naturaleza ¿Pero es el hijo de un exgobernador PRIista? Cada quien, pero es mayor de edad en consecuencia las personas mayores de edad no están sujetos a tutela ni están bajo la patria potestad de nadie cada quien que responda de sus propios actos Las declaraciones del líder nacional PRIista se registran luego de que esta mañana un medio de circulación nacional informara que existe más material videográfico que implica al hijo del exgobernador, conservando Gómez Martínez, alias la tuta cabeza principal del cártel de los caballeros templarios Sí, y seguramente quienes hayan transgredido la ley tendrán que responder personalmente eventualmente con la restricción de su libertad tendrán que responder de sus actos u omisiones si hay delitos que perseguir El PRI no hace suyas estas conductas ni tiene por qué padecer consecuencias de decisiones personales que no avala el PRI ni avaló nunca Con imágenes de Daniel Gómez e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratini